El estoicismo es una antigua filosofía que se basa en la idea de que el individuo debe aprender a vivir en armonía con la naturaleza y aceptar las circunstancias tal y como son. Uno de los principios fundamentales de esta filosofía es no permitir que nada externo afecte nuestro ánimo, salvo aquello que realmente sea importante. En nuestra vida cotidiana, estamos constantemente expuestos a una multitud de estímulos y acontecimientos. Desde pequeñas contrariedades hasta acontecimientos importantes, todo tiene el potencial de afectar nuestro estado de ánimo. Sin embargo, la mayoría de estas cosas no son en realidad tan importantes como creemos. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones y las emociones negativas, pero el estoicismo nos enseña a mantenernos serenos y en calma, incluso en medio de las adversidades. Una de las claves para no permitir que nada externo nos afecte es aprender a distinguir entre lo que es verdaderamente importante y lo que no lo es. Para los estoicos, lo verdaderamente importante se centra en nuestras virtudes y en nuestros valores morales. Estos son aspectos internos que no pueden ser controlados por circunstancias externas. Por otro lado, las cosas que no son importantes, como el dinero, el reconocimiento social o los placeres mundanos, son externas y están sujetas a cambios y fluctuaciones. Por lo tanto, no se deben otorgar importancia excesiva a estas cosas. Además, el estoicismo nos enseña a considerar los contratiempos y las dificultades, como oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo de nuestra virtud. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, debemos aprender a aceptar los obstáculos y buscar soluciones eficaces para superarlos. A través de la aceptación y la adaptación, podemos fortalecer nuestro carácter y convertirnos en personas más resistentes y sabias. Otro aspecto fundamental del estoicismo es la práctica de la indiferencia selectiva. Esto significa que debemos aprender a ser indiferentes ante las cosas que no podemos controlar y que no son importantes, pero al mismo tiempo, debemos prestar atención y valorar las cosas que realmente importan. Aquello que está bajo nuestro control, como nuestras acciones y nuestros pensamientos, debe recibir toda nuestra atención y cuidado. En cambio, las circunstancias externas, como el clima o la opinión de los demás, deben ser aceptadas sin apego emocional. Al adoptar esta filosofía de vida, podemos encontrar una mayor serenidad y paz interior, incluso en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Amor fati, estoico.